Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Viernes 22 de enero Aquí seguimos en Barcelona Y como veis estoy... Me voy a parar aquí que tengo un sonado Pero como veis, estoy viendo en bicicleta porque me dirijo Pues eso, que son ahora más o menos las 10 menos algo de la mañana, y me dirijo a Integma Fisio porque, como sabréis A ver, espera un poquito Vale Decía que como sabéis el pasado 17 de enero estuve corriendo la Maratón de Tarragona por lo cual me he estado resintiendo de varios puntos de la rodilla y así y entonces pues voy a pasar la ITV a ver al cuerpo, a ver que tal está si doctor es grave lo que tengo, o algo de esto así que, nada, vamos ahora para Integma Fisio, lo que da ayer a las 10 y a ver que nos va a venir so one, so one, so one, so one Bueno, ahora Antonio, cuéntanos, ¿cómo estaba? Bueno, bastante tocada, la verdad. Después de todo el tema de corrección, me ha quedado importante lo que es el tren exterior. Sobre todo hemos trabajado aparte más de los isquios, ¿vale? Tenemos un poco irritada la inserción de ambos isquios en la parte externa, la cabeza del peroné. Lo que hemos hecho es un poquito de producción seca, sobre todo, ¿vale? Tendrás un poco de agujetas entre hoy y mañana, ¿vale? Para trabajar pequeñas disfunciones contra los troncos, cuando tenemos tanto la zona próxima de los isquios como la más distana, ¿vale? Estirar bastante el tren inferior, porque aquí enseñamos un poco tronco, ¿vale? Y le cuesta mucho estirar y nada, hacer pequeñas faltas para eso, ¿vale? Y nada más, todo eso es todo lo que hemos dicho, ¿vale? Bajar un poquito sobre la lumbar, pero con una pequeña manipulación, también tal, desbloquea las partes que, a raíz de tener mucha bicicleta, mucha carga continua, teníamos un poco más, digamos, contraídas, ¿vale? Y sobre todo con el trabajo de ordenador y estas cosas, y el estrés que lleva esta gente, pues, intentar relajar todo eso, ¿vale? Bueno, entonces, con el repaso que me has dado, ¿estoy para ganar la maratón de Barcelona o...? Para ganar, para ganar. ¿Te empiezo el segundo o te estoy dispuesto? Vale, vale, pues, Viquila o quien seas, tiembla que me va a poner ahí a tope de forma. Pues poco más de las 11 y cuarto de la mañana, dejamos atrás Integma y nos vamos corriendo para Gordon Singh, que hoy tengo una de curro que no me lo puedo ni cuadrar. Como sabéis, ayer tocó hacer un vídeo en el cual estaba anunciando los... Bueno, anunciando o definiendo, mejor dicho, los próximos retos deportivos para el 2016, y como habréis visto, uno de ellos es la maratón de Barcelona, que precisamente, yo creo que es esta calle por la cual pasa, en principio, venimos de... Vendremos de Plaza España, y venimos por aquí, sí que, de hecho, mira, la línea blava que le dicen, aquí está. O sea, todavía parece que dura un año entero, supongo que cuando se vaya acercando la fecha la irán pintando, pero, nada, esta fue justamente el año pasado mi segunda maratón, que la hice con la gente de Corre and Meek, que ahora son los que son de egoismo positivo, que son Alex Parreño, Jesús Oliver y tal, y la hice junto a Valentín, además de una forma muy curiosa, que no sé si lo sabréis o os habréis dado cuenta. Perdonad que he tenido que parar el vídeo, porque justo estaba la urbana y me iba a saltar un semáforo en rojo, y para que no me dijera nada. Lo que estaba diciendo es que justamente el año pasado corrí aquí lo que fue mi segunda maratón, la primera fue la de Donosti, y la corrí con Valentín de una forma muy peculiar, porque diréis, coño, pues si yo no he visto fotos tuyas corriendo a la maratón de Barcelona, pues es muy probable que no las hayáis visto, aunque alguna hay, pero es que la hice con una mochila, con varias cámaras, y esto es porque fui grabando a Valentín, porque si visteis el vídeo del maratón en silla de ruedas, fui yo el que lo grabó, fui el que yo acompañó durante los 42 kilómetros, aunque no hubo una pequeña trampilla de menos de un kilómetro, fui acompañando a Valentín grabando, y ya os digo, con una mochila en la cual llevaba un tripo de varias cámaras, y así al final llegamos aquí hasta Plaza España, con 42 kilómetros en las piernas, así que nada, se supone que ahora, con lo que hemos hecho en Integma, aunque hoy ya es curioso porque noto como que tengo agujetas, pues supongo que estaré como nuevo, uno para hacer el 14 de febrero la media maratón de Barcelona, y luego ya el 13 de marzo la maratón de Barcelona, que empieza y acaba aquí, en Plaza España, así que nada, yo creo que con este vídeo ya vamos a acabar por hoy, nos vemos en el próximo vídeo, y hasta entonces, a disfrutar chavales.